¿Qué es la cirugía robótica? La cirugía robótica es una cirugía laparoscópica avanzada. Las manos del cirujano quedan fuera del espacio humano, con la gran ventaja que las incisiones que necesito para acceder son muy pequeñas. Y la cirugía robótica tiene la gran ventaja que los instrumentos, en lugar de poner instrumentos rígidos, son móviles. La ventaja claramente es por reducir el grado de la invasividad, porque reduzco el tamaño de las incisiones. La recuperación del paciente postoperatorio es mucho más rápida. También puedo trabajar con insuflación de gas en el abdomen para aumentar la visión. Tengo siempre una contrapresión contra probables sangrados. El robot normalmente se puede usar hoy en día casi para todas las operaciones, pero en primer lugar usamos el robot en cirugías donde es muy importante preservar o el órgano o la funcionalidad. Entonces, las patologías, por ejemplo, prostáticas, las patologías renales. En primer lugar, hablo aquí de la oncología y luego también para preservar la funcionalidad en el tracto pélvico para el tema de la incontinencia.